La asesinó y luego intentó suicidarse. Fue esta madrugada en La Plata. La joven policía recibió un disparo en la cabeza. El hombre fue trasladado al hospital donde permanece internado. Ella era Romina Laura Gutiérrez y él, Danilo Acevedo. Eran pareja y estaban conviviendo en la casa donde ocurrió el crimen. Trabajando en el lugar está nuestra compañera Mariana Cebulín. Mariana. ¿Qué tal Marina? Buenas tardes. Sí, bueno, justo estaba tratando de ver si entraba gente al lugar, pero no van a estar hablando con nosotros ahora. Bueno, la verdad lo que tenemos que contar es un drama. Estamos hablando de esta mujer, muy joven. Ella convivía con su pareja, con Danilo Acevedo, ese es el nombre, de la persona que en estos momentos está internado en grave estado. Está crítico y con respirador en el hospital San Martín. Esto fue, luego de haberle disparado a su pareja, a Laura Gutiérrez, cuatro disparos recibió la policía bonaerense y murió a raíz de esos disparos. Y luego él intentó suicidarse sin haber tenido éxito en la tarea porque si bien se disparó en la cabeza y la bala entró y salió del cráneo, lo encontraron a tiempo y lo pudieron trasladar al hospital San Martín donde fue operado de urgencia y donde está internado en estado crítico y con respirador, como les decíamos, desde la mañana de ayer. Desde hoy, perdón. Esto ocurre en la noche, no se sabe exactamente la hora porque cuando encuentran el cuerpo de Laura, lo encuentran hoy a la mañana. Es decir, ella, aparentemente, había... Ella convive, convivía con él. Tuvieron una discusión y se produjo este hecho que le estamos comentando. La forma en la que lo encuentran no es porque algún vecino haya escuchado alguno de los disparos, lo cual es bastante extraño porque hubo por lo menos cinco disparos y nadie dio aviso en 911. Esto se da porque una amiga de ella, también policía, estuvo tratando de encontrarla, estuvo tratando de llamarla y ella no contestaba el teléfono. Se preocupó, llamó primero en 911 y luego se vino aquí, al lugar donde estamos nosotros ahora, en la calle 2 entre 61 y 62 y ahí es donde se encuentra con la puerta del departamento donde ya había sangre debajo de la puerta. Entra y se encuentra con su amiga que estaba boca arriba, ya muerta a raíz de estos disparos que recibió. Y encuentra también el cuerpo, en realidad, agonizando a Danilo, a su pareja y allí entonces es donde se ha trasladado al hospital San Martín. No se saben las causas, si hubo esta discusión, que es lo que desencadenó este desenlace trágico. Lo único que se sabe ahora es que se están haciendo las investigaciones, empezando a tomar, por supuesto, las declaraciones. Esto es muy reciente, fue encontrado recién hoy en la mañana, decíamos, el cuerpo de Laura. Ahora, recién ahora, se está tratando de ver si va a estar estable Danilo. Lo único que se sabe hasta ahora es que realmente ese pronóstico es reservado, que está muy grave y, por supuesto, su palabra va a ser muy importante también para poder entender qué es lo que pasó aquí. Pero ahora tenemos que hablar de un femicidio, porque el único sospechoso, principal sospechoso, está ahora internado en terapia intensiva. Y ahora empieza, por supuesto, la toma de declaración de los testigos, a ver si hubo alguna persona que escuchó algo o gente que los conociera y supiera de cómo era su relación. Si habían tenido episodios anteriores de violencia, si había habido algún conflicto antes. Hasta ahora, todo esto, decíamos, está en plena investigación. Recién se está comenzando a poder desandar este camino, de poder entender bien qué es lo que sucedió con Laura Gutiérrez, pero, así, a primera vista, para el fiscal, esto se trató de un femicidio seguido por un intento de suicidio. Bien, Mariana, poca información todavía. Ambos recordamos, tanto ella como su pareja, ahora internado y autor de este asesinato, miembros de la policía bonaerense. Exactamente, son miembros de la policía. Danilo vino de Tandil, hizo un año en la Bucetich, y luego empezó a formar parte de la caballería, e incluso estuvo en el operativo de búsqueda. Ustedes recuerdan el caso de la odontóloga Giselle, que fue buscada por varios días hasta ser encontrada cerca de la autopista Buenos Aires-La Plata, en la zona de Citibel. Bueno, él participó de ese operativo, para tener, por ejemplo, una idea de cuáles eran sus tareas. Ambos, entonces, policías de la provincia de Buenos Aires. Bien, Mariana, muchas gracias. Vamos a seguir con este tema, por supuesto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!